Vamos a conectar un momentín con COE, porque tenemos a su presidente, Antonio Garamendi, que nos va a dirigir unas palabras, así que, don Antonio, adelante. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a Forética por invitarme a acompañaros un año más, aunque en este caso lo tenga que hacer de una forma virtual, en esta décima edición sobre los ODS en ese Foro Spain 2022. Un evento cuyo yo creo que hay que tener un agradecimiento especial, cuyo comité de honor del que yo soy miembro está presidido por su majestad, por su majestad el rey donde hay, y ese agradecimiento, como siempre, demuestra su compromiso y permanente acompañamiento en todo lo necesario lo que es al mundo empresarial, y en este caso a este planteamiento tan importante como lo que es la sostenibilidad. Sostenibilidad, responsabilidad social y empresarial en España, que la verdad es que cada vez yo creo que adquiere una mayor relevancia en el momento en que vivimos. Todos sabemos, ¿no?, y por lo que hemos vivido también en primera persona, el enorme impacto, primero el COVID, ahora tenemos todo lo que es con el efecto de la guerra de Ucrania, totalmente condenable, están teniendo en este caso, y día a día, ¿no?, fue todo un desarrollo exponencial. Yo siempre digo que en el fondo avanzamos en seis meses, en muy poco tiempo, lo que hubiéramos avanzado en seis, siete años, pues ahora, en ese caso nos afectó la digitalización, ahora el conflicto que está causada por Rusia, como decía, totalmente condenable, pero sí, está impactando de lleno, ¿no?, en ese otro aspecto muy importante del mundo de los ODS, como es la transición energética, ¿no? Es decir, yo creo que en ese sentido, además, se está tocando aspectos tan importantes como esos aspectos relacionados con la soberanía también de cada uno de los Estados miembros de la Unión, que nos están obligando también a afrontar nuevos cambios y desafíos importantes que yo creo que nos debemos dejar a un lado, ¿no? Yo creo que en este escenario lo primero que hay que decir es que Europa es líder en la elaboración de estos instrumentos legislativos en materia de sostenibilidad. Y en este marco normativo yo creo que tenemos que servirnos, yo creo que tenemos que ir y seguir trabajando hacia economía sostenible, esa Europa que tiene que ser competitiva, que tiene que ser eficiente, que tiene que ser limpia, que tiene que ser justa y, como decimos hoy en día, que tiene que ser inclusiva. Estos son los objetivos y esa alineación de la gestión que hacemos con los objetivos ODS. Y en este caso yo diría que tenemos un momento también de oportunidad, tenemos como tal esos instrumentos, el Green Deal, los fondos New Generation, que realmente nos brindan esa oportunidad de que las empresas podamos obtener y abordemos especialmente con éxito esa transformación. Y yo creo que habría que decir que la inversión sostenible, el fomento de estos aspectos, yo creo que lo que tenemos que pensar siempre, esos temas ambientales, sociales, de gobernanza, siempre van a ofrecer su mayor rentabilidad a largo plazo. Tenemos que ser conscientes de ello y por eso es tan importante que sigamos trabajando hacia esa sostenibilidad como senda del futuro. En este caso, deciros que las empresas españolas yo creo que han aumentado significativamente su ambición, estamos realizando grandes esfuerzos fomentando alianzas. Bueno, yo creo que este es un caso claro. La COE yo creo que es un ejemplo especial del objetivo 17 de las alianzas, que esto es un camino que tenemos que recorrer entre todos. Y en ese sentido yo creo que es la forma donde lograremos un mayor impacto en todo lo que sea y esa materia tanto ambiental como social. Y en este sentido, COE, grandes empresas, medianas y pequeñas, pequeñas empresas autónomas, yo creo que podemos decir y podemos estar muy orgullosos de ello, del recorrido que estamos haciendo. Sostenibilidad, yo creo que es sinónimo, ¿no? Empresas más competitivas, más vivas y yo creo, como os decía ahora, con una visión de más largo plazo. Yo creo que, insisto, somos las personas también las que tenemos la responsabilidad de liderar este proceso y en este sentido simplemente agradeceros, agradeceros esta invitación a participar con vosotros en esta jornada. Desde COE deciros que vamos a seguir impulsando, que vamos a seguir empujando la contribución positiva de las empresas por ese futuro que todos queremos y agradecer especialmente a Poletica a todo este planteamiento que estáis realizando en esta jornada porque yo creo que va a ser exactamente el camino, el trabajo que entre todos tenemos que conseguir y que esos vuestros objetivos los son absolutamente todos nosotros. Muchísimas gracias. Gracias.